Cenizas y amantes Son ríos secos Son ríos huecos Controla mi memoria Cenizas y amantes Cenizas y amantes Doblando aquí, confundo los colores Son los esplandores divinos de esa oscuridad Fuego más velocidad En la tumba del camino Cenizas y amantes 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 Saludo y pateo La mirada del dolor Laten mis sueños Sobrevuelan hasta vos Hay un trunel, una luz, una salida Hay tres pájaros Espejo se caerá Un sabor que nace De tu respiración Amargo amor Cenizas y amantes Amargo amor Amargo amor Cenizas y amantes Cenizas y amantes Cenizas y amantes Si es mi sassy, que me crez ¡Suscríbete al canal!